¡ZIDAN! ¡ZIDAN! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues efectivamente, para mucha gente está muy relacionado lo que haga Zinedine Zidane con el futuro de Mbappé. Es decir, el futuro de Zidane está de alguna manera ligado al futuro de Mbappé. Y tanto es así, que ayer en Francia llevaron a cabo una encuesta, creo que fue Le 10 Sport, donde asociaban de alguna manera la salida de Zidane con la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain. Me parece que hasta un 63% de la gente votó que efectivamente si Zidane se va del Real Madrid, Mbappé no irá al Real Madrid y se quedará en el Paris Saint-Germain. Bueno, dejadme que os diga que conociendo a Zidane, yo personalmente creo que incluso aunque él decida marcharse, muy probablemente le habrá dejado el trabajo hecho al Real Madrid, en el sentido de que le habrá dicho a Mbappé que lo mejor para su futuro es venir al Real Madrid. Es decir, Zidane no es el tipo de persona que le vaya a reventar un fichaje al Real Madrid cuando sabe que el equipo blanco necesita un jugador como Mbappé y cuando además Zidane le tiene todo el cariño del mundo al Real Madrid, pues por todo lo que le ha dado como jugador y como entrenador. Y Zidane, dejadme que os diga que no es ese tipo de entrenador. Zidane es un hombre del club, es un hombre de la casa, es un hombre del Real Madrid y lógicamente a pesar de que él se desligue del Real Madrid por diferentes circunstancias y situaciones, no quiere decir que quiera desearle o hacerle ningún mal al Real Madrid. Y sabe perfectamente que si le tiene que decir a Mbappé que lo que más le conviene es ir al Real Madrid, se lo va a decir, si es que no se lo ha dicho ya. Con lo cual en mi opinión creo que aquí no hay correlación. Es decir, independientemente de lo que haga Zidane, Mbappé va a venir al Real Madrid si es que las circunstancias lo permiten y hay negociación con el PSG y todo este tipo de cosas. Así que yo personalmente no creo que esté relacionado a pesar de lo que diga esta encuesta. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentadlo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuran Fan.